Bienvenidos al Centro de Vacunación UE. Te encuentras en una zona segura. Has recibido tu primera dosis contra el COVID-19. Como Universidad de Hemisferios, nos preocupamos por tu bienestar y compartimos contigo esta alegría. Queremos que esta experiencia resalte lo importante que eres tú para nosotros. Tu bienestar es nuestra prioridad. Queremos ser el soporte para todos los que necesitan fortaleza y sabemos que la solidaridad y la unidad es lo fundamental. Queremos compartir contigo los posibles síntomas que puedes presentar posterior a esta dosis, así como algunas recomendaciones que tenemos para ti. Te dejo con la doctora Cristina Rottenbach, docente de la UE Hemisferios, quien te dará detalles sobre los posibles síntomas que puedas presentar. Yo me vacuné en la UE. Hola, te saluda Cristina Rottenbach, docente de la UE Hemisferios. Queremos vivir contigo esta experiencia caracterizada por un trato humano y personalizado. Nuestro equipo de salud, UE, se encuentra capacitado para atenderte en casos de cualquier complicación. Confía en nuestro servicio. Quiero contarte sobre los posibles síntomas que puedes tener después de vacunarte. En el local de la injección, puedes sentir dolor, enjojecimiento, un pequeño hematoma y hinchazón. También puedes sentirte cansado, con dolor de cabeza, dolor muscular, escalofríos, fiebre o náuseas. Generalmente, estos síntomas se presentan un o dos días después que te vacunaste. Hoy, tu vacunación forma parte de algo más grande. Yo me vacuné en la UE. Hola, soy Diego Pazmiño, médico de la UE Hemisferios. Y quiero recordarles que la UE nos preocupamos por tu bienestar. La primera dosis de vacunación no te da inmunidad para el COVID-19. Debemos continuar con todas las normas de bioseguridad. Lavado frecuente de manos. Usar mascarillas. Mantener la distancia. Si los síntomas persisten, puedes reducir el dolor y las molestias. Colocando compresas frías en el sitio de la inyección. Realiza movimientos de flexión y extensión del brazo. Evita golpes. Evita ropa ajustada. Para reducir las molestias provocadas por la fiebre, si existiera, toma mucho líquido. Usa ropa liviana. Yo me vacuné en la UE. Recuerda, te encuentras en el centro de vacunación de la UE, una zona segura. ¿Puedo acudir a reuniones sociales si ya recibí la vacuna para COVID-19? No. Si recibiste la primera o segunda dosis de la vacuna, debes seguir cuidándote. Sigue usando mascarilla. Lávate frecuentemente las manos y mantén distancia entre personas. Recuerda que la vacuna no brinda protección inmediata ni total. Por tu salud y la de todos, sigue cumpliendo con las medidas de bioseguridad. Juntos nos cuidamos. Desde el plan Toda una Vida. Sembramos futuro. ¿Puedo dejar de usar mascarilla si ya recibí la vacuna para COVID-19? No. Si recibiste la primera o segunda dosis, debes seguir cuidándote. Usa mascarilla. Lávate frecuentemente las manos. Mantén distancia entre personas y no acudas a reuniones ni eventos sociales. Recuerda que la pandemia no ha terminado y que la vacuna no brinda una protección inmediata ni total. Por tu salud y la de todos, sigue cumpliendo con las medidas de bioseguridad. Juntos nos cuidamos. Desde el plan Toda una Vida. Sembramos futuro. ¿Qué cuidados debo tener después de recibir la vacuna para COVID-19? Recuerda que la vacuna no brinda protección inmediata ni total. Si recibiste la primera o segunda dosis de la vacuna, debes continuar usando mascarilla, lavarte frecuentemente las manos, mantener distancia entre personas y no acudir a reuniones ni eventos sociales. Por tu salud y la de todos, sigue cumpliendo con las medidas de bioseguridad. Juntos nos cuidamos. Desde el plan Toda una Vida. Sembramos futuro. Por tu salud y la de todos, sigamos cumpliendo con las medidas de bioseguridad. Juntos nos cuidamos. Desde el plan Toda una Vida. Sembramos futuro. Sembramos futuro.